Desde un caballo la historia se las dijo en el corrido Don Felipe Maldonado, el hijo de Blanquilino Lo compró muy maltratado, muy flaco para darle cuido A el guareque de Alabama ya no le faltó cariño Con un lunar en su frente, un hueco noble y tranquilo Le gusta comer solito, no le gusta que hagan ruido Encuadracharlo con Pedro, que comenzó a darle escuela Al mes se vio diferencia, ganándole a la canela En el rancho el dorado y el mexicano en las riendas Agradecido al buen trato, el caballo anda ligero Felipe y Ana su esposa, que bonito se sintieron Los que tenían el guareque ya perdieron más dinero Marlene, Joana y Baleya, vámonos a las carreras hoy ya El guareque de Alabama, por Tennessee anda jugando En la herradura de Nashville, al foro ni tal echaron Aquellos que lo vendieron, otra vez se equivocaron Tenía meses de trabajo, decidieron descansarlo Los que hizo subir la traila y se soltó reparando Y la escuela al revólver, unas carreras jugaron Cada cincuenta en doscientas, las cuatro tierras corrían Dice a Naranjo al guareque, te aposte lo que traía Volvió a mirarle al caballo, parecía que le entendía Quedando las cuatro tierras, después le echaron la onza Que ahí no tenía negocios, también le cierra la boca Muy favorita la yegua, del guareque es la victoria Juan y tú estabas seguro, que esa tarde coronaba Un caballo español, que de Europa le mandaba Lástima que no sabía, lo que el cielo le guardaba Si amarró aquella carrera, en junio fue lo premisto El merodía de San Juan, pa'l festejo de Juanito Maldito aquel veinticuatro, que quedaba en el registro La nuna era muy fuerte, mas los dos tenían riquezas Juan tenía mucho petróleo, en el estado de Texas Pero también su rival, tenía más de treinta empresas Y estas también son historias Por fin se llegaba el día, caía un fuerte aguacero Los caballos preparados, se asustaban por los truenos La pista estaba lodosa, pero aún así corrieron Los jinetes en sus lomos, ya chicoteaban las panas Al caballo español, no se le veían las patas Lástima que una tragedia, el triunfo le arrebatara Ya se veían los caballos, Juanito se sonreía Cuando un trueno soltó un rayo, que la pista alumbraría Antes de cruzar la meta, al español le caía Corrieron nueve caballos, eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve, estaba frescando el aire Sin importarle a los dueños, la carrera iba a jugarse Los gringos y mexicanos, de acuerdo depositaron De veinte mil caballos, de veinte mil caballos De veinte mil caballos que por animal apostaron Esta carrera señores, fue el de per colorado Como recuerdo aquel día, a tantos caballos finos De Kansas venía un morito, también venía un palomino Un prieto, llegó de Texas Tres más de los alabitos Un tornillo y un obscurón, desde Nebraska los traen De Durango un mexicano, llegó con un alazán Tenía rayada la frente Y elegante al caminar Y elegante al caminar Y échale mi pata magistral Vamos a las carreras, hogar Cuando les dan la salida, la gente se oye gritar Venía delante el obscurón, como queriendo volar Simpió muy fuerte el galope Era el caballo al azar Que carrera tan bonita, esa tarde vi correr Llegaron muy parejitos, que no se podía creer El juez para decidirla La foto tuvo que ver Pasaron unos minutos y el fallo se dio a saber El juez les dio el veredicto, les ganó el número tres El alazán de la sierra Ya los ha vuelto a vencer El dueño de aquel caballo Ya se lleva el alazán En la ciudad de Chihuahua Ahí lo verán jugar Va a correr en la sierrita Qué sorpresa les va a dar Qué bonito corría el animal Que por el hombre llamaban Chabel Casi nunca lo variaban Y es que siempre llegaba primero En su sangre valor le sobraba Y en sus patas llevaba veneno Esa gente de la cuadra Chencho Que por cansas lo vieron corriendo De un caballo les traigo la historia Manuel Reyes y Baldo su dueño Quien pensaba que en una carrera Por poquito y no volvían a verlo Lo trajeron Lo trajeron de Wichita, Kansas Descendiente de buenos caballos Siendo el cuaco apenas un potrillo A dos bestias lo vieron ganando No pudieron ni quitar el helipo La patrona y el trompo mentado En el rancho En el rancho Benjamín Muchas hazañas se presenciaron Ay dio cuenta Del Popeye Lo exhibió Y le ganó por blanco Sería por su Buena suerte O tal vez Por la sangre del cuaco Se escuchaba sonar Una banda ¡Ay, sí! Guanajuato Y Zacatecas Si se trata De caballos Esa gente No sabe Arrajarse Eso lo tengo Bien comprobado En Jalisco También hay escuela Desde Homero Paseando un caballo Le tocaba Correr con el chapo Los amigos Fue la cuadra Una pata Tenía lastimada Pero la suerte Pero la suerte Ya estaba echada Una apuesta No es cosa de juego Si eres hombre De palabra Cuando dieron La orden de salida Arrancaron Parejitos Pero el moro Tenía el diablo adentro Parecía Parecía que volaba Ratitos De ese modo Ganó la carrera Se vio de que estaba Hecho el morito Lo llevaron Para el rancho Pero el cuaco Ya iba herido Pude verlo Tirado sufriendo Les dijeron Que no había remedio No quisieron Dormir los dueños Por el miedo De no volver A verlo El aguila Lo montaba Cada vez Que lo veían Corriendo Desde Cansas Le traje La historia Del chabero Y la cuadra Chenchu Y aunque ya no Lo tienen corriendo Les dejó Muy bonito Recuerdo Se escucha fuerte El galope Y el relincho De un caballón Del pelaje De sus crines Agarrado Va un muchacho Hijo de Jesús Gutiérrez Un corredor De aquel rancho Nació en el Zatlán Jalisco De nueve años Lo montaron En el pozo De Zapopan Fue en el carril Que notaron Su talento Y el carisma Muy humilde Y bien plantado La honestidad Fue la base Que su padre Le enseñaba A Manuelito Gutiérrez El Caritas Le llamaban Los dueños Los de los caballos Más ligeros Lo buscaban Que valiente Este jinete Cuando monta Su caballo Con él Arriesga su vida Solo en triunfar Va pensando Y en unos cuantos segundos Cuanta historia Van dejando Recuerda a Miguel Totoy Que le ayudó Que le ayudó A irse Para el norte Calopando Allá en Chihuahua De ahí Arregló El pasaporte La bendición Le mandaba Su madre Teresa López En la frontera Del paso Trabajando En un carril Entre costales De avena Y alfalfa Se iba a dormir Para realizar Su sueño Él sabía Que iba A sufrir Gracias A todos Los dueños De caballos Que ha montado En los Estados Unidos A México No ha olvidado A tantas bestias Ligeras Y carreras Que ha ganado Desde el paso En un avión El Caritas Ha volado No dijo Lo que rumbo Lleva Su trabajo Es delicado Solo A Irene Su esposa Y los que Lo contrataron Fue criado En California Tenía estampa De campeón Rey de todas Las coleadas La gente Así lo nombró Lucero Y patita Blanca El famoso Cacheto Un caballo Inigualable Y ya merecía Y ya merecía Su corrido Su historia Fue en dos países En México Y con los gringos Aunque se vieron Sus triunfos No está de más De escribirlos Cuatro veces Fue campeón Del estado De California Pero su logro mayor Lo metió Más a la historia Porque cuatro nacionales El guaco Se echó A la bolsa Hay tres Un saludo De parte De su compa Paco Cerna Y puro rancho Genesis Pariente Ánimo Compa Pepe Doce años Duro charreando Cuando se fue A retirar Murió en el suelo Azteca Si que eligió Buen lugar Porque en Momax, Zacatecas Sus restos Ahí estarán Era un ala Tan tostado Lo fino Siempre mostró Muy fuerte Y de buen lobo Muchos toros Derrimó Nunca le sacó Al tamaño Era un caballo De honor Su dueño Lo dio en regalo Aunque tenía Muchas dudas Quien pudiera Darle el trato Que un buen Caballo Ocupa Al fin Lo entregó A su padre A don Chemaco Barrubias De excelencia De excelencia Comprobada Con estampa De campeón Su muerte Sigue en misterio No saben De que murió Pero creen Que fue un infarto El que mató Al cachetón La gitana Era la yegua Que adelante Les brincó Fueron cuatrocientas yardas Solo el polvo Les dejó Por ligera Con sus patas Luego fue Y se retrató Tenía dos años La mora Aquel día Que ganó Cien mil velos Verdecitos En el arapajo par Los ringos Nunca creyeron Que aquello Fuera verdad Del beduino Era su sangre Heredó Hasta su color Fue un moro Muy ligero El ruidoso Fue campeón La morita De su padre Las pezuñas Le sacó Y allá de los alamitos Le llegó Una invitación A correr Con unas yeguas De su clase Y la aceptó Sería por Su buena suerte La gistana Fue y ganó ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí le va, compa, Damián! ¡Ja, ja, ja! 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 Dio vuelta La temporada En el arapajo par En el rancho De los juniors La comienzan a entrenar Tenía duda Alguna gente Que corriera El mayor High Llegó al derbi La gitana A correr En la final Montaban Y ya la gente Hacia fila Pa' apostar Decían Esta lastimada De una mano Y no podrá Las apuestas Se cargaron A un prieto Y a un alazán Cuando se abrieron Las puertas La mora Se les peló A los que Tenían la duda Andrés ya Fue y les jugó No es una historia cualquiera La que les voy a contar Fue la vida De un caballo Que me dio seguridad El hombre no hizo al cuaco Se los voy a demostrar Fue un regalo de su padre Pa' ver feliz a su hijo Un becerro y una vaca Dio a cambio por el criollito Se hicieron uno solo Aquel caballo Y el niño Nunca fue bueno Para el carril Le gustó más andar Y con las vacas Tenía dotes De ser muy ligero Y en el rancho Siempre se miraba A relinchos Cuadraba el ganado No había bestia Que se le quedara Y estas también son historias El señor Piribustillos Me describió a su caballo Y me pidió este corrido Para siempre recordarlo Él sabe que a este cuaco Le debe lo que ha ganado El cuaco era un criollito Su nombre era el patón Manchas blancas en su cuerpo Coloradito el color Una rayita en la frente Muy poquento y retosón Pejaba de inteligente No era un caballo cualquiera Con ayuda de su hocico Del corralabria a la puerta Nunca ocupó a su dueño Para arriar a las bestias Si preguntan que fue del patón Él está en el nuevo San Bernardino Ahí tiene la tumba ese cuaco En el mero estado de Durango El caballo se murió de viejo Su jinete lo sigue extrañando Fue en carreras parejeras Donde el potro comenzara Demostró que era ligero Cuando nadie lo esperaba El tolocho allá en el rancho El no que no le llamaba Una carrera importante Un buen ultra que de indiana De Chicago eran caballos Otros venían de Kentucky Un moro prieto de Ohio Y aquel día se encontraban Ya las puertas les cerraron Ay que bonito se siente Agustín La gente guarda silencio Se acelera el corazón Se sube la adrenalina Que bonita es la emoción Agustín marcó a su hermano Y el celular contestó Y el celular contestó La moneda está en el aire Ya está dentro El no que no Hijo mío Muy sereno Y un tronido Se escuchó Y esa raza del oro Y San Bernardo Y puro magistral Oiga Cuando arrancó De las puertas Tropezó El no que no El jinete El jinete Con las riendas Muy audaz Lo levantó Fue de atrás Y en las doscientas Muy recio Los alcanzó Con un cuerpo Les ganaban Sorprendiendo A mucha gente El oscuro Está en la foto Luce una mancha En la frente Solo faltaba Agustín Pa' completar El ambiente En la hacienda Providencia Cerquita de San Bernardo Tienen la banda Unos compas Que viven Allá en Durango Y en Indiana Al no que no Mío Lo cuida En el rancho Jugoín Jugoín Delfonso Cortés Revisaba Su ganado Caía El atardecer A orillas De aquel poblado Montaba Un caballo Azteca A que belleza De Cuaco Música Era apostador Y de nombre De fama Internacional Se retiró De los pastes Para su tranquilidad Pero lo seguía La envidia No le llegó Ni un rival Música Cuando se iba a retirar Para guardar Su ganado Llegó José Villarreal Un pura sangre Montando Con dos bolsas De dinero Y escrituras De su rancho Y esta también es historia Música Al señor Hugo Conetes José le lanzó el reto Música Si eres hombre Si eres hombre De valor Tápame lo que te ha puesto Y métele tu ranchito Con el ganado Y los puercos Música El terreno era parejo Hasta el viento se detuvo Cortes le aceptó Cortes le aceptó La apuesta Y a la correa Hecho nudo Apuró pelo A las pecas Le montó Sobre su lomo Las vanas No se acordaron Fue carrera Clandestina La meta Se definía Donde Donde Acababa La milpa Público No había Presente Era Lo que ellos Creían Música Se arrancaron Muy parejos Que a la meta Si llegaba No había Juez Que definiera Pero El azteca Ganaba Le definió La carrera Un regador Que allí estaba Música 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 Música